¿Qué es la reforma de la sociedad civil? Entonces estamos en el mismo punto. Temas como segunda vuelta, la ciudadanización de las mesas, la reglamentación de la reelección son temas que siguen en deuda por parte de los partidos políticos. Deberían de haber más reformas electorales como las que está pidiendo el pueblo actualmente. ¿Cuáles? En ese sentido estamos hablando de segunda vuelta, ciudadanización de las mesas, tenemos que ver el voto electrónico, la apertura para plebiscito y referéndum y también ver de dónde están viniendo las fuentes de financiamiento para los partidos políticos que den cuenta acerca de ello. Asimismo, los financiamientos de las campañas, la participación ciudadana, son asignaturas que los políticos han dejado pendiente. La mesa, la mesa electoral, tiene que ser ciudadana para que la gente crea que le manejan su voto con transparencia y no manejada por tres partidos como se está proponiendo. Entonces creemos que las elecciones futuras no van a ser lo que esperaba la ciudadanía. Expertos en la materia aseguran que la incertidumbre crece y esto puede agudizar el sistema social del país. No veo voluntad política, hay reformas constitucionales que han quedado sesgadas ya, porque obviamente a aquellos que tienen 86 votos no les interesa, al menos. Y me refiero en este tema a reelección y continuismo y el tema de segunda vuelta. La incertidumbre crece con un escenario que es el menos deseable, pero que es muy probable y es que nos veamos en una crisis política electoral que continúe con la del 2017 y no solamente que la continúe, sino que la agrave y prácticamente nos lleve a un colapso de todo el sistema y el tejido social hondureño. Con imágenes de Gerson López para HCH Noticias, Denis Andino. ¡Gracias!